San Miguel no quiere a Naí Bukele, prefieren a Luis Parada, pero ¿cómo? ¿Qué tal a todos? Soy Cristian Duque del canal Todo Quedeo en YouTube, todoquedeo.com Si en cualquier momento durante este video le gusta, por favor demuéchenle su aprobación Si no se han suscrito al canal, por favor háganlo y marquen la campanita para ser notificado de todos los videos Y como siempre, por favor, dejen un comentario aquí abajo Y como siempre, si usted es de San Miguel, vive en San Miguel o conoce a alguien en San Miguel Ustedes sobre todos dejen un comentario acá abajo Porque miren, perdónenme, perdónenme, pero me parece muy raro, muy raro, hasta ridículo de cierto modo Que Naí Bukele, que tiene 99,9999% del apoyo en El Salvador No tenga apoyo en San Miguel, pero ¿cómo es posible? San Miguel es un estado, un departamento, pero yo me refiero a la ciudad de San Miguel Esa es una cosa, que Naí Bukele no tenga apoyo en San Miguel me parece muy raro Por eso, todo el mundo que es de San Miguel, vive en San Miguel, conoce a alguien en San Miguel Por favor, tómense el tiempo, si no es mucha molestia, y dejen un comentario, por favor Porque para mí es hasta ridículo que alguien me diga que Naí Bukele, el presidente de la república No tenga apoyo en San Miguel, no puede ser verdad Si es verdad, seré el primero en decir que yo me equivoqué Pero no puedo creerlo Y la segunda cosa que no puedo creer, que es hasta más ridícula que la primera cosa Es que en San Miguel la gente diga, no, no queremos a Naí Bukele, pero queremos a Luis Parada Pero a Luis Parada casi no lo conoce nadie, ¿cómo es posible? Díganme, por favor, déjenme un comentario Si yo estoy equivocado, seré el primero en decir que estoy equivocado Pero es que no lo puedo creer No lo puedo creer, ¿cómo es posible? Que los ciudadanos en San Miguel no quieran Naí Bukele y que prefieran a Luis Parada ¿Acaso San Miguel tiene algún vínculo con nuestro tiempo? ¿Nuestro tiempo tiene alguna, no sé, influencia en San Miguel? ¿Qué es lo que está pasando en San Miguel? Si esto es verdad, porque no creo que sea verdad Pero si fuera verdad, ¿qué es lo que está pasando en San Miguel? Que la gente no quiere Naí Bukele, pero quiere a Luis Parada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!